Oye, comenzó la serie del Caribe Comenzó la serie del Caribe Arrancan Panamá, Colombia, México y Venezuela Dominicana y Puerto Rico calientan los bates Viene Cuba y Curaçao, esos sí que están de Arden Todos vinieron a jugar buena pelota Los peloteros están listos pa' botar la bola Bienvenidos sean ustedes a esa tierra generosa Si se trata de jugar, vamos a jugar pelota Los fanáticos vociferan y hasta quieren bailar Gritando, todos se quitan su bandera Y sus motiva el orgullo patrio Todos la serie quieren ganar Gritando, todos se quitan su bandera Y los motiva el orgullo patrio Todos la serie quieren ganar Va a jugar béisbol Va a jugar béisbol Va a jugar béisbol Va a jugar béisbol En el Caribe hay más amor Aquí se juega béisbol Desde que tú echas dos dientes con el bate y la pelota De niño y adolescente aquí se juega Va a jugar béisbol Strike Va a jugar béisbol Va a jugar béisbol En el Caribe hay más amor En México y Venezuela En Puerto Rico y Colombia Panamá y Dominicana Ahí se calienta la cosa Va a jugar béisbol Y en Cuba y en Curacao, chico Va a jugar béisbol Ahí es que aprende Va a jugar béisbol En el Caribe hay más amor Se puso buena la cosa En la serie del Caribe Todo el mundo está en pelota En la serie del Caribe El que gane es el que goza En la serie del Caribe Y la bola se va, se va, se va y se fue En la serie del Caribe En la WT Empatados están los equipos El emergente da su toquesito En el estadio abarrotadito Y viene bajando una par el equipo El juego ya se decidió En la serie del Caribe Lleva las bases y viene el cuarto bate En la serie del Caribe Y viene pa' la calle Pa' jugar béisbol Pa' jugar béisbol Pa' jugar béisbol Pa' jugar béisbol En el Caribe hay más amor Y el tenso del medio Que llegó el glorioso Mi casa no ¡Yes!